Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Carolina y hoy os voy a traer la compra semanal. Antes de nada, desear que estéis todos muy bien, que hayáis vuelto a la nueva normalidad lo mejor posible. Hoy solamente he ido a Mercadona y a Lidl y también he pasado por la droguería esta local que os dije que se llamaba Arcas, que lleva todo el confinamiento cerrada y he pasado. Si os parece bien, empezamos. Hoy hace un día horrible, llueve a cántaros, pensando que no iba a haber con esto de la lluvia cola, pero he acabado de hacer cola en Lidl y en Mercadona estaba esperando un ratito también. Aunque hoy la compra no va a ser. Ya la semana pasada decidí empezar a hacer la semanal. Tenía muchas cosas todavía de los cargamentos estos de la cuarentena que cargué bastante en despensa. Entonces hoy la compra de Mercadona ha sido una compra bastante pequeña de todo lo que vengo haciendo estas últimas semanas. Estos últimos meses. No me enrollo más y vamos a empezar. Os voy a enseñar, como os he dicho, lo de Arcas. Un gel de Natural Joven para pieles sensibles de avena, 100% avena. Mi hija es un poco para los geles y le gusta que sean así un poco más... Este de fresa y cereza huele a chuche y nada, es de tulipas negro. Y la verdad es que, bueno, pues huele bien para nosotros. A mí me gusta ducharme con un gel que me note olor a limpio, no olor a chuche o a dulce. La Sebi, como os digo, 1,35. Hoy me ha asegurado bien, he mirado la etiqueta, además lo lleváis en el tique, 1,35. Cuando normalmente vale casi 2 euros o 2 euros por ahí en la mayoría de sitios. He cogido este gel íntimo de Bavaria, de arándanos rojos. Este mousse lo pone aquí. A mí siempre me ha encantado el de Mercadona, olía súper bien. Pero la última vez, como suelen hacer ellos, que Mercadona es muy dado a hacer ese tipo de cosas. Cuando ya te han hecho fiel a un producto, pues de la noche a la mañana te lo cambian. Te cambian el formato, te cambian el olor, te cambian la textura o simplemente te lo quitan. A mí eso me da muchísima rabia. Pues ya os comenté con el tema de los suavizantes y todo eso. Bueno, pues con el gel íntimo lo mismo. Cambiaron el formato y pensando que iba a ser lo mismo, cuando lo empecé a probar, no me gustó nada. Es que huele fatal. Por lo menos a mí es el de la botellita esa rosa. Me huele a pis. El marido, eso tiene que llevar urea o algo. Pues nada, he cogido este. Que va así, como os digo, en mu. Y nada, ya ver qué tal. Y esta cremita, que la llevo gastando un montón de años, en mi casa siempre ha estado, es Nonas. Es una pasada. Es una crema hidratante glicerinada. Deja las manos, bueno, bueno, como la seda. Si tenéis ocasión de comprarla, va en tubito así. También la venden en caja. Pero a mí me gusta más, lo veo más práctico. En tubito lo abren. De verdad es que, además me voy a poner ya. Es una maravilla. Además que huele así un toque como de talco. Rollos de cocina, de papel de cocina. Perfumados al limón. Que lo pone aquí. Y luego aparte lleva los dibujitos de los limones. Y bueno, pues son rollos bastante gordos. Las cositas son las de Alcat. Me han faltado limpiamáquinas para el lavavajillas. Me gusta siempre hacerle un lavado de estos. Un par de veces al año se lo hago. Así lo digo. Un ambientador también de Calgonit. Y suavizante a Sevi. El azul clásico. Que de verdad es una pasada. Me gusta muchísimo. Pero no he podido comprarlo. Pero bueno, lo enseñaré. De verdad ese me encanta. Pues del líder empezamos con las guarderías. Esto se lo he cogido. Estaba ya se ve que les quedaban restos de Pazua. Y eran chocolatinas. Piruletas de chocolate blanco. Y piruletas de chocolate con leche. Estaban a 69 céntimos. Y bueno, yo he cogido dos paquetitos. Para mi hija. Porque mi nene no come todavía el chocolate. Y para mi marido. El nene grande que a él sí que le gusta. Le gusta casi más que a la otra. Un paquetito de fresón de palos. Que bueno, estaba también en oferta. Una docena de huevos de la talla L. De gallinas criadas en suelo. Esta vez he cogido Filey. Que lo iba a coger de la drogería de arcas. Pero no les quedaba. Y como ya estoy cansada de probar lavavajillas. El de Mercadona ya os dije que durante un tiempo me gustó bastante. Me gustaba bastante y lo gastaba. De hecho lo he gastado muchos años. Pero últimamente vengo notando que no es lo que era. Cambié a Mistol. Otro de Mistol que compré en Consum. Que tampoco me ha gustado. Es que parece agua. Le pones y se va enseguida. Y además la grasa no la quita. Y esta vez he cogido este. Que estaba además en la línea de cajas. No, vamos, ni siquiera había pasado por la sección de drogería. Pero la línea de cajas lo he visto a un euro. Y digo, voy a ver. Y ya contaré si realmente se nota ahí. Salmón. Escalopiner de salmón. Que por cierto, la semana pasada lo compré a 5,39 el paquete. Y esta semana está en oferta a 3,99. Un solo humillito de cerdo. Que el otro día os dije que lo iba a hacer en salsa. Con zanahoria, manzana, cebolla. Que yo lo hago una salsita que luego paso por el chino. Pero al final no lo hice así. Me vino mejor a hacerlo a la plancha. Lo corté. Lo hice a la plancha con una salsa de gorgonzola. Y la verdad es que estaba súper tierno y súper buena. Hacía un montón de tiempo que no he comprado un solo humillo de verdad tan tierno. Así que he decidido comprarlo otra vez. Este ha sido 2,88. He comprado también esta bandejita de ternera a tacos. Para hacer un, no sé, o ternerita en salsa o un estofado de ternera. Que también, ahora como ha vuelto otra vez el frío, parece que apetece otra vez la comida de cuchara. Entonces, pues nada. A ver qué tal. Han sido 3,38. Una coliflor. También que me gusta mucho así o hervida. Con aceite y sal. Lo hice también muchas veces con bechamel. Coliflor, como en la cueces, le pones un poquito, hago un poquito de bechamel y le pones queso por encima de la oratina. Y eso está en un poquito de estos de espárragos que estaban en oferta, 79 céntimos. La verdad es que genial. El otro día los comimos en revuelto con huevo y jamón. Bueno, y no sé, esta semana pues igual lo hago a la plancha o ya veremos. Un crema que también está bueno, una crema de fárrago. Y plátanos. El otro día compré la frutería porque no me quedaban. Y como aún tengo ahí y todavía están bien, estos los he comprado los más verdes que he podido para que no me maduren. Y bueno, y si no, de todas maneras, haré los trucos estos que me dijisteis vosotros. Y estas botellitas de agua de acuarelo, una para mi nena y otra para mi nena. Estaban en oferta, una no sé si eran 40 y algún céntimo y la segunda a la mitad de precio, al 50%. He cogido una de pinocho y una de alicia. Y ya por último un paquetito de queso en lonchal, de este semicurado, que estaba en oferta, 1,99, valía 1,85 y estaba 1,99. Pues nada, para la sándwich o bocadillo. Pues esto ha sido lo de Lire y vamos a pasar ya a lo de Mercadona. Un paquetito de agua con gas, que ya sabéis que aquí en esta casa no gusta mucho. Bueno, lejía máxima densa de Bosque Verde, Mercadona, desinfectante, con la que lavé el otro día la fruta y la verdura que me habéis reñido tanto. Yo, vamos a ver, probablemente habrá lejías especiales. Yo no voy a comprar una garrafa de lejía para lavar la fruta porque creo que no es necesario. Prefiero lavar la fruta con una gotita de lejía en agua remojó durante un tiempo antes que tener el virus en mi casa. O gente incluso que me dijo que ni siquiera le daba la fruta. O sea, yo creo que incluso algo mejor con una gotita de lejía que sin nada. Pero bueno, ya está. Que os doy las gracias por las opiniones, por los consejos, que tomo nota. Continuamos. Cerveza suave, que la verdad es que nosotros no solemos tomar mucha cerveza. Pero bueno, ahora que empieza ya la época de la cita y todo eso, pues bueno, esta botellín de suave, de Mercadona, la verdad es que está muy buena. Un paquete de servilletas, de esta de doble capa. Esto lo he cogido para comer hoy porque ya las horas que son, se ve ahí que es más de la una y tengo que desinfectar todo esto. Y como he salido temprano de mi casa, para comer hoy de manera rápida. Y a mí me gusta hacerla, pero esto lo he cogido simplemente para salir del paso. Cogí una asturiana porque como en Mercadona, la marca Mercadona no me gusta. No sé si lo dije en algún vídeo, ya la explicación. Para mí huele fatal. Las botellas de Mercadona las abres y huelen a tocillo. A mí no me gusta ese olor ahí en la leche, aunque luego la leche está buena y todo, pero no me gusta. Entonces he cogido una de estas porque aún me quedan tres de celta. Y bueno, de momento la he cogido simplemente por tenerla de reserva. Choco Krispies, de estos de Kellogg's, que le gustan a mi marido. Una banderita de champiñón laminado, que me gusta mucho para hacerse alguna vez hago pizza con bacon, cebolla, le pongo un poquito de champiñón. Y luego el champiñón que me sobra, como no se basta todo, que en las pizzas suele llevar poquito, pues lo suelo hacer en un revuelto. Con, precisamente con esto, con el finaca de Salvelli, que me gustan mucho. Y ponen un poquito de huevo, o le puedes poner también un poco de calabacín, cebolla. Kuki de chocolate, esto para la reina de la casa, que le gustan mucho. El chocolate es de marca Zendado, pero es como de Oreo, con chocolate blanco. Filt transparente, que no me quedaba. Ya sé que no es muy recomendable por el tema de la contaminación, pero es que viene también para guardar determinados alimentos. Tomate frito, de este Mercadona, que me imagino que lo habréis probado y ya os comenté, que a mí me encanta. Está súper bueno, aunque yo lo suelo hacer también. El tomate frito, pero este me gusta siempre tener en la defensa. Una lata de mejillones en escabeche, para algún aperitivo. Naranjas, cuatro naranjas. Porque bueno, ya las naranjas ya no valen mucho, pero bueno, siempre me gusta tener algunas. Fideos, de este de cabellín, fideo fino, que normalmente me quedan atrás del paquete grande, que me gusta más. Pero bueno, como se ve que ahora en el confinamiento llevo viendo estos paquetes ya a tiempo. Pero bueno, hoy he comprado este que es más pequeño, de medio kilo. Nata montada de spray, para las fresas que he comprado. A mí la verdad es que las fresas me gustan solas. Si la fresa está buena, a mí no me gusta echarle nada, pero a mi marido sí que le gusta mucho. Mantequilla en dos formatos. En tarrina, que es más cómoda para la hora de untar en tostadas y todo eso. Y en barra, esto es por si que a lo mejor hago algún postre y necesitaba, entonces me gusta más esta de barra también porque lleva, aparte que yo tengo peso de cocina en la báscula, lleva las medidas para poderla cortar con el cuchillo. Un par de tarritos de estos de verduritas con pollo y ternera, de héroe, para mi nene. Que como os dije, comeré todo, pero bueno, me gusta tener una pastilla de chocolate, que por cierto se me ha roto. Chocolate con leche, de hacendado. Y esto es un rulito de store de queso de piña con almendras, que ya os dije que está súper bueno. Bueno, he cogido de aquí una barra de pan, que aunque el pan de Mercadona no me agrada mucho, no es que no me agrade el de Mercadona, es que no me agradan en general, entonces a mí me gusta comprarlo en panadería, pero por lo que yo vi a hoy, el tráfico que me he encontrado y no tenía nada de ir a la panadería, y así que he cogido esta barra, que es baguette, de Mercadona. Esta barra es recién hecha, caliente, y bueno, por lo menos. Un paquete de galleta tostada, que por cierto está buenísima, es la típica de toda la vida, esta cuadradita, y es la que más nos gusta aquí en casa. Un paquetito de pan de leche, que este lo suelo congelar, los gallitos estos siempre los congelo, son los que más les gusta a los nene para amenazar y desayunar. Y un paquetito de donetes de estos de hacendado, que bueno, ya sabéis que a mí todo esto no me gusta, pero bueno, ahora pues hay que tener algo de dulce. He cogido, y sí que había, media sandía, es que lo tengo comprobado, yendo por la mañana hay de todo, ya va jueves por la tarde a hacer la compra, o miércoles por la tarde, yo no sé qué pasa por las tardes, pero es que no hay nada. Claro, viendo la cantidad de gente que había, pues me lo imagino, que por la mañana lo dejando desabastecido y luego llego yo por la tarde y no hay nada, así que le he visto muy buena pinta a la sandía. Y vamos a ver, no le he dado todavía a mi nene, pero voy a probar, porque además le encanta la fruta en general, y las fresas y todo, así que vamos a empezar con la sandía. Tengo ganas de que lleguen las cerezas, las picotas, que a mí me gustan muchísimo, pero todavía no he encontrado. En Mercadona sí que he cogido esta bandejita de cordero, son chuletitas de palo y de riñonada, que normalmente la suelo hacer en asado, no sé si la sale a la plancha, en asado, pero bueno, a mí me gusta, pongo patatas, una cama de patatas debajo, luego le pongo las chuletitas por encima, un poquito de tomate así cortado en gajos, de berenjena me gusta ponerle también, hago un diptecito de ajo así partido grande, simplemente para que le dé el sabor, le pongo un poquito de vino blanco, y esto luego al horno está súper bueno. Aquí, bueno, aquí en mi tierra se llama Horustuidera, o la tierra de mi marido, que es de Castilla-La Mancha asado, así que probablemente de cara al fin de semana, lo hago. Un paquetito de cuajadas, de sal de hacendado, un paquete de yogur de danones de fresa, que aún me queda todavía, porque los mismos van por temporadas, hay temporadas que compro tres paquetes y no me termina ni la semana, y por ejemplo, la semana pasada que compré, aún me quedan ahí, un paquetito de quesos de estos de búlbor natural, que por cierto, anoche nos hicimos un par de quesitos de estos con membrillo, lo cortas así a rebanaditas y le pones encima membrillo, la verdad es que está súper bueno. Griegos, una botellita de vino de este tinto, de capelucita tinta, que no puede faltar, que ya os comenté que está súper bueno, probadlo si tenéis ocasión. Una botellita, aceite de oliva, virgen extra, que me queda muy poco, no me gusta quedarme sin aceite, y el aceite, igual que la harina, la sal, todas esas cosas, arroz, me gusta siempre tener. Café, de este extra fuerte, ya os dije, de la máxima intensidad, yo no soy muy cafetera, pero a mi marido sí le gusta mucho el café, y este fuerte, la verdad es que este de mercadona sale muy bueno. Un botecito de mayonesa craft, ya os dije, para mí la mejor, el otro día hice ensaladilla, que por cierto me salió súper buena, y para mí esta mayonesa, bueno, depende también de la textura que le gusta a cada uno, a mí esta mayonesa me gusta porque tiene consistencia, está así dura, hay otras que son como más líquidas o más blanditas, y para mí la ensaladilla la deja como muy, no sé, muy blanda, entonces a mí esta, la consistencia que le da es un poquito más dura. Un paquetito del EK6, de estos de fresa, un paquete de arroz, la fallera, que el otro día me hizo mucha gracia, una suscriptora que me preguntó, no compras arroz, no compré arroz porque tenía, como en el confinamiento, parece que estábamos locos todos, con que se iba a acabar el mundo, pues tenía varios paquetes, tenía uno sin empezar, y otro empezado. Que tenía empezado, lo gasté, y me queda uno que acabo de abrir, pero bueno, me he cogido uno de repuesto, y nada, y así también para que vea que sí, que compro arroz. Un saludo guapa, jamoncito serrano, que he cogido, le he visto muy buena pinta, porque normalmente, donde suelen tener Mercadona, el jamón al corte, sabéis que desde hace un tiempo, ya un año y pico, tiene también jamones, que los van cortando, y los van envasando en paquetitos, como si dejamos al vacío, de diferentes calidades, está el normal, el de reserva normal, creo que, no sé si es el de cebo ibérico, el de ibérico de bellota, a mí me gusta comprar el de cebo ibérico, que la verdad es que, no es el más alto, el de bellota, ni tampoco es el otro, que sale un poquito seco, entonces a mí me encanta comprar, así para alguna noche, alguna cenita, de fin de semana, te preparas un platito, de jamón, de este cortado a cuchillo, con queso, y unos colines, y la verdad es que, a nosotros nos gusta un montón, pero con esto del confinamiento, lo han quitado, tampoco venden al corte, entonces, en la parte, donde normalmente tienen los paquetitos, estos de jamón, de cortado a cuchillo, envasado, han puesto este, y bueno, le he visto una pinta, por lo menos, porque en consumo, he comprado dos veces, y el jamón serrano no me gusta, lo tienen en el frío, en el mostrador, entonces, es como que, se queda muy seco, y le sale la sal enseguida, normalmente, al jamón serrano, no le hace falta frío, el pentadona, siempre lo tienen como más aceitosito, y me gusta más, he comprado ese, hasta que vuelva a la normalidad, y vuelvan a cortar el cuchillo, que la verdad, es que espero que vuelva, y no lo quiten, he cogido también, un paquete de jamón cocido, que se lo hace, casa tarradillas, aunque sea de hacendado, y la verdad, es que está buenísimo, no lleva prácticamente, nada de conservante, lleva un 90% de jamón, ya lo dije otro día, y de verdad, probarlo, que aunque sea un pelín más caro, es mucho más natural, un sobrecito de alioni, que me gusta siempre tener, para cuando hago así, sobre todo fideuá, o algo, unas patatas a lo mejor asadas, y todo eso, que me gusta, y un par de aguacates, he cogido, que por cierto, anoche, para cenar, iba a abrir un aguacate que tenía, que lo compré la última vez de Mercadona, y de verdad, es que era increíble, estaba por un lado, súper, súper, súper duro, y por otro lado, hice así con el dedo, y se metió el dedo, lo abrí, y estaba, no sé, era como mala maduración, estaba de un lado malo, casi, así muy negro, y muy feo, y de otro lado, verde, además, olía a verde, no se podía, iba a hacer guacamole, casi, lo que me gusta a mí, ponerle tomatito, así picadito, cebollita, la lima primida, y el aguacate, y de verdad, no lo pude hacer, y me quedé con la gana, así que he comprado un par de aguacates, estos son un poquito más pequeños, pero sí que me ha asegurado, de que estén todos, más o menos, uniformes, la maduración, y nada, esta ha sido la compra de hoy, como podéis ver, no ha sido tan exagerada, tampoco me hace falta, ya como vamos relajándonos un poco, en el tema este de las compras, ya se va saliendo un poquito más, espero que os haya gustado, acaba de venir, estando grabando, me ha venido un paquete, de la ropita que le pedí a mi hijo, que no sé si lo comenté, creo que en el vídeo este, del día de la madre, creo que sí, en el vídeo del día de la madre, os comenté, que no tenía nada de ropa, al final le cogí, ropita de H&M, le hice un pedido por online, de H&M, y de doña Carmen, lo de H&M me acaba de llegar, y bueno, lo de doña Carmen, estoy esperando, así que en breve haré un haul, de ropita, que también, a ver si con suerte, me termina de venir, lo último que me queda de Zara, que hice un pedido, por el tema de mi cumpleaños, ya os lo dije, que tengo ahí varias cositas, para enseñaros, pero me falta un top de Zara, que sigue por ahí perdido, he llamado ya un montón de veces, y nada, ya por fin ayer me confirmaron, que ya lo tenía localizado, y que en breve lo recibiría, pues eso, que próximamente, os quiero hacer un haul, de mi ropita, de mi regalo de cumpleaños, de la ropita de Zara, que me pedí, y de mi peque de H&M, y de Doña Carmen, quiero también grabaros, que me habéis pedido mucho, la receta de la tarta de Oreo, lo que pasa es que, la quiero estudiar un poco, porque a mí personalmente, desde mi punto de vista, se me quedó un pelín blanda, entonces, quiero probar a hacerla, con los ingredientes, un poco diferentes, poniéndole a malo un jormar, de una cosa, quitándole de otra, para que se quede la consistencia, perfecta, porque daros una receta, que a mí del todo, no me ha terminado de gustar, no me parece de recibo, entonces, estudio la receta, la vuelvo a hacer, y si me sale buena, os grabo la receta, y nada, muchísimas gracias por verme, estoy súper contenta, que me encanta, que me dejéis comentarios, bueno, normalos, deditos arriba, deditos abajo, bueno, el caso es que, la cosa se vaya moviendo, yo me gustan mucho más, los deditos arriba, lógicamente, pero bueno, no le podemos gustar a todo el mundo, lógico y normal, como a mí tampoco, me gusta a todo el mundo, daros un día más, las gracias por seguir estando ahí, que ya hemos pasado los 500, me mandó el otro día YouTube, un mensaje para celebrar, que había pasado los 500, ya somos 650, o por ahí, me encanta que esta familia vaya creciendo, por ejemplo, mi pequeño lo he dejado por primera vez, con los abuelos, con mis padres, que estaban deseando verlo, y pongo un poquito más de tiempo, y de tranquilidad, para poder grabar, y para poder hacer cosas, otra cosa, que os voy a grabar también, un vídeo, sobre mis corméticos favoritos de Mercadona, que no quiere decir, que sean los únicos corméticos que gasto, pero sí los favoritos, así que en breve, tendréis también el vídeo, y nada, que muchísimas gracias por verme, estoy súper agradecida, te mando un beso súper fuerte, y que nos vemos, en otro vídeo, ¡Mua! 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 ¡Mua!